Yo voy a elaborar un poco en algunos elementos que ya los mencionó la colega Isarelys. El título de esta presentación es lo que ustedes ven en la pantalla, la innovación pública y la gobernanza colaborativa de recursos naturales. Aquí tenemos dos elementos que se mencionaron en los ejemplos hacia el final de la presentación de Isarelys y que son la base del trabajo que venimos haciendo desde la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN desde hace un par de años para apoyar procesos de innovación pública en el Ecuador, sobre todo en el marco de los gobiernos locales, gobiernos subnacionales, que han decidido por varias razones asociarse, ya sea en la figura de mancomunidades o de consorcios, para resolver problemas. Entonces, yo les voy a contar un poco en estos 20 minutos que tengo cuál ha sido nuestra experiencia, algunas lecciones que hemos aprendido sobre la colaboración entre universidades, el sector público y la sociedad civil también, pero sobre todo con el sector público local, para intentar resolver problemas. Tal vez no vamos a llegar a mostrar cosas que ya están funcionando, sino el proceso que nosotros hemos seguido para generar oportunidades y unos contextos propicios para la innovación. Y les voy a contar en qué estado está esa producción de innovaciones y qué es lo que esperamos nosotros obtener de esto en los próximos años. Bien, entonces les voy a contar brevemente cuáles son los antecedentes del proyecto a través del cual estamos haciendo este apoyo a las mancomunidades y consorcios. Les voy a describir un poco cuál ha sido nuestra colaboración específica en los últimos años y hacia el final voy a presentar algunos aprendizajes que espero también sirvan para motivar algunas preguntas y reflexiones por parte de quienes están acá. La idea, como ustedes saben, es vincular estos aprendizajes a la convocatoria de las buenas prácticas locales que estamos haciendo en conjunto con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Y esto sobre todo en la categoría que tiene que ver con los territorios incluyentes y resilientes. Entonces ustedes van a ver algunas de esas condiciones que permiten el desarrollo de tales territorios ejemplificados en lo que les voy a comentar. Primero, y aunque Víctor ya se refirió un poco en su introducción a las innovaciones, quisiera yo recuperar la definición de innovación que forma parte de la convocatoria. Entonces, si ustedes tienen una iniciativa, una innovación que cumple con estas características o que se aproxima a estas características, les invito a participar y presentar su postulación. Entonces, aquí estamos hablando de innovaciones como conjuntos de ideas, procesos, estrategias y herramientas que se adoptan por parte de diferentes actores, pero entre ellos las administraciones públicas en diferentes niveles, ¿no es cierto? Y el nivel nacional, el nivel local también, con el objetivo de generar ya sean entornos habilitantes para que los actores luego puedan resolver algún problema o aprovechar alguna oportunidad de desarrollo y con esto puedan proveer mejores servicios públicos, servicios públicos más inclusivos, por ejemplo, creando en ese proceso valor público para los ciudadanos y también, ¿por qué no? cuidando el medio ambiente y asegurando los derechos tanto de las personas como de la naturaleza. Entonces, en general, las iniciativas que tratan sobre el desarrollo de territorios inclusivos son unas iniciativas complejas que mezclan algunos de estos elementos de las innovaciones. Usualmente, en el desarrollo de una nueva visión sobre el territorio y de acciones que intentan transformar ese territorio, necesitamos mezclar tanto los procesos internos de las administraciones públicas, sus organigramas, las políticas públicas que estas generan, con estrategias de interconexión o de interacción con la sociedad civil, con niveles de gobiernos superiores, inclusive con instancias internacionales de financiamiento. Y por eso tienden a ser procesos bastante dilatados en el tiempo, como vamos a ver más adelante, y procesos que responden a una lógica un poco menos lineal de la que estamos usualmente utilizando para resolver problemas. Entonces, simplemente para rescatar algo que ya lo mencionó también Isabelis, hay diferentes tipos de innovaciones. Yo me voy a referir a lo que he puesto hacia el final, estas innovaciones que tienen un aspecto territorial y que usualmente están relacionadas con procesos de gobernanza, es decir, con procesos en los cuales el gobierno del territorio sale de las manos exclusivamente de quienes tienen las competencias asignadas formalmente a través de un convenio de definición de competencias y que esta responsabilidad recae sobre otros actores y también la capacidad de proponer diferentes visiones y diferentes instrumentos de política pública recae sobre otros actores, que pueden ser comunidades organizadas, individuos organizados de diferentes maneras o asociaciones de gobiernos locales o de gobiernos locales con organizaciones locales para resolver problemas. Hay diferentes tipos, pero la idea es que la responsabilidad y la iniciativa de todo esto no recae exclusivamente sobre las instituciones del sector público. Entonces, ¿qué es lo que estoy presentando acá? Aquí tenemos dos representaciones de lo que podrían ser diferentes procesos de generación de innovaciones, el A y el B. El A es un proceso mucho más lineal, ¿no es cierto? Cuando identificamos un problema de manera clara o de manera fácil, que es un problema relativamente intuitivo de identificar y entre diferentes actores, pues, en un proceso que está más o menos, cuyas reglas están más o menos claras, pues, tratamos de generar unas soluciones ante ese problema. Esto se puede aplicar para muchas cosas, pero usualmente no para transformar territorios. La transformación de los territorios se parece un poco más al escenario B, en el cual, a medida de que vamos resolviendo un problema, siguen emergiendo muchos más problemas hacia arriba, como este juego del Tetris, ¿no es cierto? Creo que todos los que estamos acá pertenecemos a la generación que identifica claramente esto. El juego del Tetris es un juego en el cual las piezas van cayendo y uno tiene que organizarlas de manera que se completan las líneas. A medida que las líneas de la parte inferior se completan, desaparecen de la pantalla y siguen apareciendo más cubos. Y cada vez los cubos aparecen más rápido. Eso se parece un poco más a la realidad que enfrentamos al gestionar territorios. El momento en el que solucionamos un problema, tal vez de provisión de agua, aparece otro, ¿no es cierto?, de calidad, de la calidad del agua que tenemos que tratar porque el saneamiento probablemente no es adecuado. Y una vez que hemos solucionado ese problema, tenemos que solucionar un problema de que la fuente de agua ahora está siendo utilizada con una intensidad demasiado alta y tenemos que reducir esa intensidad o tal vez mejorar la capacidad de captación de la fuente para poder mantener ese flujo en el tiempo. Entonces, son problemas que siguen apareciendo y para los cuales no tenemos siempre una solución que es permanente, sino que tenemos que cada vez hacer más compleja nuestra solución porque la lectura del problema cada vez se complejiza más. Entonces, en lugar de ser una relación lineal entre el problema y la solución, estamos siempre circulando entre problema, solución y un nuevo problema. Nuevamente, una solución y un nuevo problema. Entonces, estos procesos de innovación en este tipo de contextos requieren una relación entre los actores que participan de ellos, que son un poco distintas a las relaciones que se establecen en la forma lineal. ¿Cuáles son algunos problemas de la visión lineal? La visión lineal se parece mucho a la visión de la fábrica, ¿no es cierto? En la que inclusive los trabajadores cuando ingresan a la fábrica ingresan en línea, más o menos, y cada uno sabe cuál es la tarea que tiene que hacer. Uno de los primeros problemas de esta visión lineal es que asume que el problema es fácil de identificar y que es un solo problema al que nos estamos enfrentando. Además, y esto es bastante importante, asume que existe el conocimiento especializado disponible para resolver el problema. Entonces, es simplemente cuestión de buscar dónde está ese conocimiento, traerlo o acercarlo hacia un grupo de personas que tienen el problema, aprovecharlo y resolverlo. Además, asume que no es necesario pasar por procesos de ensayo y error, ¿no es cierto? Entonces, en una visión lineal, pues, lo que esperamos o la expectativa de los actores es que la transferencia de conocimiento desde unos actores a otros, pues, sea definitiva en cierto sentido. Es decir, alguien va a saber cómo solucionar el problema, los demás aprenden de ese alguien y aplican ese conocimiento para resolver el problema y ya está. Y además, usualmente, esta forma lineal de tratar los problemas pierde de vista los efectos no deseados, que es también lo que hablaba Isabelis en su presentación, ¿no es cierto? Algunas tecnologías terminan generando mayores efectos no deseados negativos y, por tanto, reduciendo la equidad, ya sea equidad territorial o la equidad social. Porque a veces es difícil predecir cómo se van a comportar una vez que son adoptados por un conglomerado social. A veces se puede predecir y de todas formas se adoptan esas tecnologías porque son en ese momento consideradas como el mal menor. Pero usualmente, al aplicar la visión lineal, ni siquiera discutimos cuáles podrían ser esos efectos indeseados. ¿Qué es lo que pasa cuando adoptamos una visión compleja sobre cómo producir innovaciones? En primer lugar, bueno, ya hasta cambió la foto, ¿no es cierto? Ya no tenemos la foto que hace relación a la fábrica, sino a otro tipo de ambiente, un ambiente mucho más complejo, idealmente un sistema cerrado en el cual circulan tanto la materia y la energía como un bosque, ¿no es cierto? Y dentro de este bosque, que ustedes ven esos trozos de madera ahí que pertenecían en algún momento a un árbol caído, son unos asientos donde la gente se sienta a pensar, bueno, ¿cómo transformamos este territorio en algo que sea más incluyente y equitativo? Entonces, en estas visiones, en principio partimos de que existe una alta incertidumbre sobre cuál mismo es el problema. A veces no alcanzamos a vislumbrar los bordes del problema y lo que está dentro y lo que está afuera. Y por tanto, tampoco cuál sería el alcance que van a tener nuestras acciones como para resolver ese problema. Entonces, tenemos entre los actores una alta incertidumbre de qué mismo es lo que tenemos que hacer y cuáles son las herramientas que podemos aprovechar para esto. Esto exige que debamos preparar procesos de aprendizaje. Entonces, necesitamos desarrollar ciertas capacidades, ciertas habilidades en los actores de la innovación para que puedan aprovechar la oportunidad de interacción y generar transformaciones. Luego, exige también que se asignen recursos para hacer ensayos. En este tipo de ambientes o de contextos, necesitamos ensayar cosas antes de probarlas en escalas mayores. Sobre todo para reducir la incertidumbre de cuáles pueden ser los efectos de nuestras intervenciones. Y también para aprender y, sobre todo, además, intentar salir de la visión de túnel esta del pensamiento lineal, de que a la existencia de un problema, pues siempre va a haber una solución fácil de identificar. Entonces, esto nos permite también identificar posibilidades, digamos, adyacentes o paralelas que están por ahí, pero que no nos habíamos dado cuenta, y también los efectos potenciales de efectos negativos. Ahora, estos procesos son mucho más complejos porque, como ya decía antes, se dilatan mucho en el tiempo y requieren sobre todo de un factor que es clave para generar innovaciones que se puedan mantener y que puedan efectivamente responder a la solución de problemas. Y este factor es la confianza. Entonces, nosotros hemos trabajado desde el IAIN justamente en ser el agente de creación de confianza dentro de procesos de innovación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado con lo que se conoce como la subred de gestión integral del agua. Es una subred conformada por 13 mancomunidades y consorcios que existen en este momento en el Ecuador, a la cual se han sumado también los consorcios y mancomunidades que tienen competencias asignadas para la gestión ambiental y del cambio climático. Y ya sabemos que estos territorios, digamos, se mancomunan porque intentan generar o aprovechar las economías de escala para enfrentar los problemas. Todos tienen recursos escasos y lo que intentan es juntar estos recursos para enfrentar los problemas de una manera más efectiva. Pero además de eso, también se han juntado para poder pensar de otra forma los territorios. Porque parte del problema, se han dado cuenta, es pensar el territorio dentro de las divisiones político-administrativas que son tradicionales o convencionales y que no empatan con la naturaleza de los problemas, sobre todo en el ámbito del manejo de los recursos naturales, ¿no es cierto? Las quebradas van por donde la gravedad genera que se formen las quebradas, no por donde una normativa dice que la quebrada debería ir. Entonces, hay que ajustar la gestión a una visión nueva de los territorios y los mancomunamientos y los consorcios permiten eso. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hemos trabajado con 14 mancomunidades y consorcios, ya les decía, que tienen estas competencias de agua, ambiente y cambio climático, y que están trabajando sobre temas relacionados a manejo de cuencas, transformación de la agricultura para que se conviertan en sistemas mucho más cerrados y en sistemas abiertos que demandan insumos que ahora son muy caros y escasos y que además contaminan mucho, combinado con el mejoramiento, la restauración de sistemas que proveen agua, básicamente bosques, entre otras. Y lo que hicieron estas mancomunidades y consorcios en el 2018 es definir una agenda programática que tiene como uno de sus ejes la identificación de innovaciones para lograr la sostenibilidad financiera. Entonces, ese es, digamos, en breve rasgo del problema que estamos intentando atacar. O la falta de sostenibilidad financiera. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? La fase 1, que ha tomado ya más o menos unos 3 años, es la fase más importante del proceso y de la que muchas veces, de la que pocas veces se habla cuando discutimos temas sobre innovación. Sobre todo sobre innovación en el sector público. ¿Qué tiene que ver con la creación de confianza? Ahora, nosotros sabemos que existen diferentes formas de crear confianza. Hay una confianza que se fundamenta sobre todo en compartir valores entre diferentes actores. Entonces, yo confío en Víctor, confío en Andrea, confío en Isarellis, porque todos compartimos una visión similar sobre la importancia de reducir la contaminación ambiental. Esa ya es una base para nosotros poder interactuar. En el sector público se asume que la normativa es suficiente para generar interacciones. Pero todos los que hemos estado en el sector público sabemos que eso no es cierto. El sector público también se mueve por la existencia de redes informales que están basadas en la confianza. Redes de técnicos, redes de tomadores de decisiones, etcétera. Que necesitan fortalecerse para poder sostener los procesos de innovación. Entonces, lo que hemos hecho en el IAEN es acompañar el proceso de definición de prioridades dentro de la agenda programática definida en el 2018 y transformar esas grandes prioridades en acciones concretas. Primero, transparentando cuáles son los valores que perseguimos. La segunda fase ha sido transformar esta confianza basada en valores a una confianza basada en capacidades y en el cumplimiento de compromisos, que es un tipo de confianza totalmente distinto. Yo puedo confiar mucho en alguno de mis colegas de la universidad porque compartimos valores, pero al momento de querer trabajar con ese colega tal vez no lo hago porque no sé si va a cumplir con los compromisos que asumir. Entonces, lo que hemos hecho desde el IAEN es mostrar la importancia a todos los actores de los consorcios y las mancomunidades. De que debemos demostrar que somos capaces de adquirir compromisos y cumplirlos basados en unas capacidades de hacer cosas que no han sido definidas solamente de manera normativa, sino que podemos mostrarlas a través de la acción. Entonces, para poder hacer esto, lo que hicimos fue escribir un proyecto de acción e investigación que le denominamos, que tiene como un primer componente realizar un curso virtual sobre opciones de sostenibilidad financiera para las mancomunidades y los consorcios. Entonces, a través de esto, podemos mostrar con ejemplos de algunos proyectos hechos por las mancomunidades y consorcios o por sus miembros que existen capacidades reales de transformación y que los compromisos asumidos a través de este proyecto efectivamente se cumplen. Entonces, estamos con esto generando el caldo de cultivo, si ustedes quieren, para la formación de una red. Pero no una red solamente basada en convenios y en papeles y en buenas intenciones normativas, sino ya en acciones concretas, en compromisos inclusive interpersonales. A partir de esto, en la fase 3 que estamos empezando en este momento justamente, estamos promoviendo intercambios que tienen fines de innovación. Y hay intercambios específicos entre diferentes mancomunidades y consorcios que permiten la difusión tanto de ideas, que permiten identificar problemas como de soluciones. Y luego de esto, una cuarta fase que, bueno, ya veremos cuánto tiempo toma, porque estos son, como les decía, procesos abiertos e iterativos, en el cual nuestra intención y nuestro rol como IAM es recuperar esa memoria de los procesos de transformación. Porque muchas veces perdemos esa memoria y luego impulsamos la adopción de ciertas soluciones a problemas en otras instancias sin conocer bien cómo fue el proceso que generó la solución en un primer momento. Y esos procesos de adopción pues cambian la lógica y a veces reducen la efectividad de las pretendidas soluciones. Paul, un minuto, porfa. Listo. Voy terminando. Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando aquí? Lo que les estoy mostrando aquí es la relación que existe al momento entre tres, perdón, cuatro mancomunidades y consorcios. Como ustedes pueden ver, las líneas lo que indican es la cantidad de interacción que existe entre ellos. Cada uno, que son los círculos grandes, interactúa con muchos otros actores para lograr la transformación territorial. Pero entre las mancomunidades y consorcios, pues existen muy pocas líneas. En realidad, aquí solo existe una. Lo que nosotros estamos haciendo es incrementar la densidad de esta red. Y para poder hacer eso, necesitamos trabajar en primer lugar en la confianza. Estas líneas luego se van a convertir, si ustedes quieren verlo gráficamente, como en avenidas por donde van a circular información sobre los problemas y sobre las potenciales soluciones a los problemas. Aquí les presento estos tres casos de interacción, la mancomunidad del Choco Andino, el consorcio Taita en Babura y la mancomunidad del Bosque Seco. Cada uno tiene diferentes iniciativas. Por ejemplo, la red de bosques de escuela, la red de biosfera, que se enfocan en temas de restauración, de uso de plantas alimentarias no convencionales o de construcción de formas de saneamiento mejoradas. Y lo que estamos haciendo es que estas diferentes experiencias se conozcan para que luego puedan producir innovaciones que sean, que estén bien adaptadas a sus territorios, a los problemas que cada uno de los territorios tiene. Entonces, en particular, en Inbabura estamos trabajando sobre la conservación del bosque seco y cómo se pueden empezar a empatar diferentes problemas, ¿no es cierto? Cómo aprovechar y comercializar mejores especies locales que son, que tienen un alto contenido de proteínas, cómo al mismo tiempo reducir la dependencia de recursos externos y sobre todo esto tiene que ver con la adopción de tecnologías para saneamiento basadas en conocimiento local y esto tiene mucho que ver también con la descentralización del uso de recursos, tanto de insumos para la agricultura como para la provisión de agua potable y al mismo tiempo cómo se genera una identidad de ese territorio para poder involucrar a los actores y hacer sostenible la intervención. Todavía tenemos que responder si las innovaciones que van a salir de aquí traen mayor equidad en el sistema o como nos recordaba Isareli también generan algunos defectos no deseados. ¿Cuáles son los aprendizajes que quiero compartir con ustedes brevemente? Pues básicamente que para estos procesos de larga duración necesitamos empezar por una evaluación, una identificación de cuáles son las fuentes de legitimidad que tienen los actores para poder crear confianza. Primero, visto desde el punto de vista de la universidad, yo diría que tenemos que interponer primero la acción antes que la investigación. Muchas veces es al revés. A las universidades nos interesa más producir conocimiento publicable que mostrar que somos capaces de apoyar procesos de transformación y eso creo que es equivocado en algunas circunstancias. La otra es apoyar a los actores para que puedan cumplir sus acuerdos tanto en forma como en fondo. Esto no es fácil, pero gracias a que los proyectos o los procesos son de larga duración se puede lograr. Otra cuestión importante es que las estrategias de intervención van a tener que ser flexibles. Vamos a tener que ajustarlas y revisar los avances constantemente. El pensamiento lateral es algo que nos ayuda muchísimo y esto tiene que ver con intentar conectar diferentes innovaciones y cómo estas pueden apoyar al desarrollo, a la transformación territorial cada una vez de un ámbito distinto pero complementario. Y finalmente algo que usualmente se discute en otros términos pero que yo lo denominaría como pensar en el largo plazo pero actuar en el corto plazo. Ir produciendo productos o servicios que nos permitan mostrar progresos y fortalecer esas relaciones de confianza entre los actores cada día y no esperar simplemente generar la gran transformación para ahí luego hacer una evaluación. Con eso les agradezco por su atención.